Salve, salve María Salve, salve María Con confianza hoy venimos hasta ti Somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz Salve María, nuestra madre y nuestra guía Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios Salve María Ruega por nosotros al Señor Salve, salve María Salve, salve María Salve María Salve, salve María Salve, salve María Con presteza hoy llegamos hasta aquí Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz Salve María, nuestra fuerza y compañía Te rogamos que protejas al pueblo de Dios Salve María Salve María Ruega por nosotros al Creador Salve, salve María 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 Salve María